Hola, vamos a cambiar las pastillas de freno del Peugeot 308 SW. ¿Pero por qué vas a cambiar las pastillas de freno? Porque soy un inútil. Porque mi marido no puede y mis primos, uno trabajando y el otro durmiendo. Antes de subir el coche hay que desaflojar un poco los tornillos. Vale. Es buena idea poner un tope por si se acaso se cae el gato. Vale, ahora vamos a continuar quitando la pinza. Vale. Tendrá el de abajo. Claro, ya lo sabes mejor que yo. Vale, este y el otro muelle de adentro también, ¿no? Sí. Aquí hay otro muelle. Este muelle de aquí, ¿vale? Vale. Es un poco complicado. Ahora sí. Ya está. Este que acabo de quitar, ves de aquí arriba y el de abajo. Vale. ¿Vale? Dentro lleva unos tornillos. Dentro lleva unos tornillos. Y esto sin haber estudiado, ¿eh? Muy bien. Ahora hay que intentar quitar, soltar la pastilla, ¿no? Está un poco atascada. Está sacando aquí. Y aquí. Una se ha soltado ya. Vale. Vamos a darle un golpe. Está pegada. Aquí tenemos la otra. Voy a poner este, ¿vale? ¿Eso qué es? Esto es la llave que hace cerrar el pistón. Vale. ¿Por qué? Porque si no, no puedes introducir las pastillas nuevas. No caben. Estoy grabando. Ahora colocamos las pastillas al sitio antes que la pinza. llevan unas muescas con cuidado de que no se nos vaya muy bien hola es mi chica espero que os haya gustado mi cambio de ruedas de pastillas de freno